Hola queridos niños y niñas, hoy vengo con una nueva clase sobre las barreras del cuerpo humano, cuyo objetivo es identificar las barreras del cuerpo humano frente a la acción de microorganismos demostrando valoración y cuidado por nuestra salud. Soy la tía Karina y he preparado este video para ustedes el séptimo año básico. En primer lugar, recordar nuestras sugerencias de trabajo. Mantener una rutina equilibrada en casa, entre sueño, alimentación, estudio, descanso y entretención. Estudiar en un lugar habilitado que se encuentre libre de distractores. Disponer de todo el material que necesitarás para el desarrollo de las actividades, en este caso guía, libro y cuadernillo de actividades. Desarrollar las actividades en el cuaderno, guía o libro, manteniendo siempre guardado el material en caso de que lo solicitemos. Y lo más importante, recordar enviar fotografías de las actividades desarrolladas ya que sólo haré llegar el solucionario a aquellos que me manden sus evidencias. Instrucciones de trabajo. Nosotros ya aprendimos sobre el sistema inmune de nuestro cuerpo y hoy conoceremos la forma de actuar de la barra terciaria que nos quedó pendiente en la clase anterior. No tengo dudas que podrán desarrollar las nuevas actividades propuestas sin ningún problema, así que mucho éxito. ¿Cómo trabajaremos? A través del inicio, ¿cierto? El desarrollo de la actividad de conocimientos previos de la guía de aprendizaje. La actividad de desarrollo, realizar las actividades 1 y 2 propuestas en la guía y cuaderno de actividades. Y, como cierre, sintetizar y evaluar el aprendizaje a través de la actividad final. Esta actividad en forma completa está destinada para 60 minutos, pero recuerden que si necesitan más tiempo que eso, no hay problema e incluso pueden realizar pausas dentro de su trabajo. Actividad de inicio. ¿Cierto? Ustedes antes de comenzar a ver este video debieron responder estas dos preguntas que se encuentran en su guía. Si no lo han hecho, pausen el video y si ya lo hicieron, continuemos. Conceptos claves de los que vamos a hablar durante esta clase y que es necesario que los conozcan para comprender. Primero, un antígeno. Es una partícula extraña al organismo y que, por lo tanto, es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria frente a ella. Patógeno. Es un microorganismo o virus capaz de producir una enfermedad en nuestro organismo. Por eso hablamos de organismos patógenos. Anticuerpo, que es una sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir una infección de virus o bacterias que afectan al organismo. Y el linfocito, que es un leucocito, que es un tipo de glóbulo blanco, ¿cierto? De pequeño tamaño que está presente en la sangre y también en los tejidos linfáticos, cuya función está estrechamente relacionada con el mecanismo de defensa inmune en nuestro cuerpo. Para recordar, nosotros ya vimos lo que era el sistema inmune. El sistema inmune identifica agentes patógenos que amenazan nuestro organismo y desencadena respuestas de dos tipos. Según el tipo de protección y según el tipo de actuación. Según el tipo de protección, encontramos la barrera innata. Se presentan desde el nacimiento y nos protegen de todos los agentes patógenos encontrándose siempre activa. Y la barrera adaptativa. Se desarrollan durante la vida y nos protegen de agentes patógenos que son específicos, generando memoria y desarrollándose solo frente a procesos de infección de ese tipo. Según el tipo de actuación, tenemos la barrera inespecífica. No se centra en un patógeno en particular, sino que impide el ingreso de cualquier tipo de sustancia extraña. Y también tenemos la específica, que se activa y actúa frente a un patógeno determinado o procesos de infección que nuestro cuerpo ya tiene guardado como memoria. Las barreras del cuerpo humano. Son el conjunto de mecanismos que permite al cuerpo humano reconocer las sustancias extrañas, neutralizarlas y eliminarlas cuando las mismas se introducen en alguna parte de nuestros sistemas. ¿Qué barreras tenemos? Barrera primaria, que está dada principalmente por mucosas, secreciones u otro tipo de sustancias. La barrera secundaria, que se encuentra principalmente hecha por glóbulos blancos que son capaces de fagocitar a algún tipo de microorganismo. Y la barrera terciaria, que vamos a reconocer dos tipos, en la cual actúan los linfocitos. Vamos a recordar entonces sobre lo que vimos acerca de la barrera primaria en la clase anterior. La barrera primaria corresponde a una barrera innata e inespecífica. Ya eso quiere decir que nacemos con ella, pero que no se especifica en ningún agente en particular y está constituida por estructuras internas y externas de nuestro cuerpo, las cuales son la piel, la piel que corresponde a nuestro órgano más grande de nuestro cuerpo y está formada por diferentes capas. Actúa bloqueando el paso de los patógenos o secretando sustancias que las eliminan. Aquí tenemos una imagen de cómo se organiza nuestra piel y de sus capas. microbiota, poblaciones de bacterias que impiden el desarrollo de agentes patógenos para el organismo. Ya lo tenemos en diferentes partes y estructuras de nuestro cuerpo. Membranas mucosas que recubren estructuras de los sistemas y algunos presentan cilios, que son cierto como pelitos, que atrapan a los patógenos o secretan también algunos sustancias para dificultar su ingreso. En este caso tenemos la mucosa que se encuentra al interior de nuestro estómago. Y secreciones que corresponden a lágrimas, salidas, transpiración y otros líquidos que eliminan, ciertos líquidos que destruyen muchos agentes patógenos. Acerca también de la barrera secundaria, conocimos que corresponde a una barrera innata también, nacimos con ella e inespecífica, tampoco actúa frente a algún tipo determinado de agentes. Y se activa solo cuando la barrera primaria ha sido traspasada, es decir, si la barrera primaria no pudo destruir a un patógeno, se activa la barrera secundaria. Respondiendo frente a agentes patógenos mediante la intervención de glóbulos blancos, cierto que son nuestros glóbulos que se encuentran en la sangre y que están encargados de la defensa del cuerpo, denominados fagocitos. Aquí encontramos dos tipos de fagocitos. El primero que es el neutrófilo, que en este caso está atacando a un hongo y también puede haber un fagocito denominado macrófago, que en este caso está atacando a una bacteria. ¿Cómo actúa esta barrera secundaria? En primer lugar, las células fagocitarias reconocen al patógeno por medio de receptores. Ya aquí está el patógeno y estos receptores que tiene la célula fagocitaria lo va a reconocer. Luego se va a formar el fagosoma, que es como una burbuja que se va a formar alrededor del patógeno. En el número tres, cierto, se unen los lisosomas, que son estructuras que se encuentran al interior de nuestras células, que contienen enzimas digestivas, que van a querer consumir a este patógeno. En la número cuatro, las enzimas entonces van a destruir a este patógeno. Y en la número cinco, se liberan los restos del patógeno al exterior. Es decir, lo reconozco, lo rodeo, cierto, ingreso enzimas, estas enzimas destruyen al fagocito o al patógeno y finalmente se liberan los restos de este patógeno al exterior porque ya fue consumido. Y ahora damos paso a la barrera terciaria que dejamos pendiente en la clase anterior. Corresponde a una barrera adaptativa, es decir, no nacemos con ella, sino que se adapta de acuerdo a las enfermedades que nosotros vamos teniendo y específica. Eso quiere decir que adquirió memoria y va a actuar sobre algún tipo de infección específica. Entonces, ¿cómo lo hace? Reconoce, elimina y recuerda el antígeno, cierto, que era esta partícula extraña que desencadena la respuesta inmunitaria. Hay dos tipos de barrera terciaria, más que nada de acuerdo al tipo de respuesta, cómo ellos actúan, respuesta humoral o respuesta celular. La respuesta humoral es producida por anticuerpos y la respuesta celular es producida por linfocitos. En ambos casos actúan linfocitos, ¿ya? Pero aquí también se apoya de la acción de anticuerpos. Ustedes tienen este cómic en su texto, ¿cierto? Que habla principalmente de que tenemos unos invasores y que quiere decir que ya traspasó la barrera primaria, no se pudo detener, pasó por la barrera secundaria, no se pudo detener. Entonces, por lo tanto, ahora necesito que pase por la barrera terciaria que seguramente tiene algún agente ya preparado para destruirlo. Vamos a la primera respuesta. Respuesta humoral. Esta respuesta depende de los linfocitos B encargados de producir anticuerpos, los que reconocen a un antígeno del patógeno, ¿ya? O sea, la partícula extraña que forma parte de este microorganismo. ¿Cómo actúa? En primer lugar, el antígeno, ¿cierto? Que es esta partícula extraña, se une a uno de los anticuerpos que tiene esta barrera, ¿ya? Que es un anticuerpo del linfocito B. Luego, este linfocito B se va a diferenciar en dos tipos que son distintos. El primer tipo son células de memoria, ¿ya? Que quiere decir que van a conferir una inmunidad futura frente a esta misma patología, ¿ya? Eso quiere decir que van a guardar estas células para después poder reconocer al mismo antígeno. Y las otras son las células plasmáticas, que secretan anticuerpos que van a permitir neutralizar a este patógeno que está atacando nuestro organismo. Y luego, la unión entre el anticuerpo que se creó y el antígeno permite fagocitar al patógeno. Eso es decir, fagocitar recuerden que eran como comer, ¿ya? Así como pareció a lo que expuso un Pac-Man. Y de esa forma, entonces, actúa la barrera terciaria específicamente en su respuesta humoral. A través de los linfocitos B. Y ahora vamos a la respuesta celular. Esta inmunidad depende de los linfocitos T, los cuales poseen receptores que reconocen al antígeno ubicado en la superficie de otras células. Y eliminan patógenos que están fuera del alcance de los anticuerpos. Ya estás un poquito como más específica que la respuesta humoral. En el primer caso, ¿cierto? El fagocito ingiere al patógeno y exhibe los antígenos de la gente infecciosa en su superficie. Ya eso quiere decir que lo ingiere, quiere decir que como que se lo comió, ¿cierto? Y exhibe qué cosas, qué antígenos o qué partículas extrañas trae este patógeno. En el número 2, el fagocito expone los antígenos, ¿cierto? Expone estas partículas extrañas para que un linfocito T lo reconozca. Es decir, como que él lo muestra, ¿cierto? Así como haciendo signos de auxilio, ¿cierto? Aquí está el antígeno de este linfocito, para que el linfocito T pueda actuar, ¿cierto? Frente a él. Luego, la parte número 3, el linfocito T se va a dividir en dos tipos, al igual que el linfocito B. ¿Qué tipos son? Células de memoria también, que también van a conferir una inmunidad futura. Es decir, para que una próxima vez que nos vuelva a dar esta misma infección, mi cuerpo ya va a saber cómo reconocer porque lo va a tener ya reconocido previamente. Y también formando los linfocitos T citotóxicos, que se unen a las células infectadas y van a lograr destruirlas. ¿Cierto? Entonces, si paro en dos tipos, entonces, y me voy a la célula que necesito, que está causándome problemas, y la destruyo. Y así elimino por completo al agente patógeno que me quiere infectar. Entonces, una vez que ya conocimos sobre esta barrera terciaria, y recortamos acerca de la barrera primaria y secundaria, es hora de que ustedes desarrollen las actividades. ¿En qué? En la guía de aprendizaje número 6, y también en el cuaderno de actividades. ¿Ya? Vamos a ver entonces en qué consisten estas. Actividad de desarrollo número 1, que son las páginas de su cuaderno de actividades 110 y 111. ¿Ya? En la primera actividad, actividad número 3, van a tener que explicar la respuesta del sistema inmune, observando el esquema, y luego respondiendo las preguntas que se encuentran asociadas. ¿Para qué? Para reconocer características, para establecer relaciones, y comunicar información. ¿Ya? Esos son en base a esta página de trabajo. Y también, la actividad 4 de la página 111, la cual tengo un gráfico sobre memoria inmune, y voy a tener que observar este gráfico, ¿cierto? Y luego responder las preguntas asociadas a la comprensión y el análisis de él. Recuerden que si no tienen el texto, también en la guía va el enlace donde pueden descargarlo. ¿Ya? Si es que no lo han descargado aún. Ya sea para copiar después las actividades en el libro, perdón, en el cuaderno, o para imprimirlas. Actividad de desarrollo número 2. Una vez que conocimos nuestras tres barreras, vamos a completar esta tabla con las características de ellas, y así poder resumir un poquito en qué consiste cada una de ellas. De cada barrera, la barrera primaria, secundaria y terciaria, que en este caso aquí las separé en respuesta humoral y respuesta celular, van a tener que identificar el tipo de protección. Eso quiere decir escribir solamente si es innata o adquirida. El tipo de actuación, escribir si es inespecífica o específica. Organismo de los que protege, o sea, frente a quién me protege, frente a un patógeno, frente a un microorganismo, frente a un antígeno, etc. Células o estructuras que forman parte de la barrera. Esto quiere decir qué compone esta barrera, por ejemplo, la piel, fagocitos, linfocitos, etc. Y una explicación de la forma de acción de la barrera, o sea, explicar en breves palabras cómo funciona. Es decir, cómo actúa la barrera primaria, cómo actúa la barrera secundaria, y cómo actúa en este caso la barrera terciaria en su respuesta humoral y en su respuesta celular. Esto nos va a permitir hacer un panorama general de lo que son las tres barreras de nuestro cuerpo. Actividad de cierre. Una vez que ya terminamos la guía, respondemos nuestra actividad que sintetiza y evalúa nuestro aprendizaje. Aquí tienen, en la primera actividad, completar el mapa conceptual. Les doy las palabras, les doy también el esquema de cómo tiene que ir, y ustedes solamente tienen que completar. Barrera terciaria, qué células son las que median, qué tipo de linfocitos, y las que al dividirse, qué células van a formar, ya cada una de ellas. Y además, contestar, si lograron comprender el funcionamiento de los tipos de barrera terciaria, cómo lo hicieron, y la alternativa que refleja su aprendizaje, para dejar registro. Recuerden que de esto yo dejo registro de cada uno de ustedes. Y para un mayor aprendizaje, repasar contenidos, leer las páginas 130 a la 137, donde se encuentra la información de estas tres barreras que conocimos. Entonces, una vez que ya les expliqué el contenido, y que ustedes también conocieron qué tienen que hacer, es el turno entonces de desarrollar la guía, y seguir ejercitando también sobre el contenido de esta clase, en el cuaderno de actividades. Si no comprenden algo de la guía, vuelvan a revisar este video, y si no, también me pueden consultar a través del correo, o de WhatsApp. Espero que se encuentren muy bien, nos encontramos en una nueva actividad la próxima clase. Muchos cariños.